Estoy atravesando quizás el peor momento de mi vida. Por la razón que los niveles de angustia que estoy viviendo no los experimenté nunca y lo que estoy sintiendo no sabía que se podía sentir, no sabía que una persona podía atravesar lo que yo estoy atravesando. Es nuevo para mí. Es por eso que hace, no sé, una semana más o menos, que yo tengo una necesidad imperiosa, necesidad de salir a gritar, no a decir, a gritar. Quiero salir a gritar por todos lados lo que les voy a decir. Pero ¿saben qué? No me sale, no puedo. No tengo las fuerzas. Estoy en esta silla que no me puedo ni parar. Yo no violé. Yo no abusé. Yo no drogué. A ninguna persona, jamás, nunca en mi vida, ni lo hice, ni lo haría, ni lo voy a hacer. Lo niego rotundamente. Estamos hablando de un nene de 14 años. Esto es lo importante. Ahora, para entender un poco más las cosas, yo necesito seguir profundizando. Y necesito que me sigan escuchando. Por favor. Yo, a Lucas, lo conozco. Yo no voy a decir, no sé quién es, lo desconozco. Lo conozco. A Lucas lo conocí el 25 de abril de 2009. Él dice que me vio en esa fiesta, en una fiesta que se dio ese día. Y él dice que tenía 14 años. Él en esa fiesta tenía 16. En esa fiesta nos conocimos. Intercambiamos algunas palabras. Ahí nos conocimos. Hay testigos. Hay videos. Se puede probar esto que estoy diciendo. Quiero dejar esto acá. Esta semana, en la que yo estuve acá, en mi casa, se desmenuzó un tuit que se fue a buscar del 22 de diciembre de 2011. Ese tuit yo decía, soñé que garchaba con mi ex Lucas. Dieron por sentado que Lucas era ese Lucas. Yo podría decir que es otro Lucas. No, no, quiero decirles. Es él. Yo tuve un vínculo con Lucas. Yo tuve una relación con Lucas. Algunos ponían, hagan captura de ese tuit antes de que lo borre. Yo no voy a poner abajo de la alfombra, ni el tuit, ni mi vínculo con él. En esa fecha, 22 de diciembre de 2011, Lucas tenía 19 años. No pongo abajo de la alfombra ese tuit. No pongo abajo de la alfombra el vínculo que tuve con él, como tampoco puse abajo de la alfombra en su momento esa relación. Porque íbamos de la mano por la calle. Nos besábamos en la calle. Ese vínculo duró aproximadamente hasta sus 25 años, entre idas y venidas. Porque vos, cuando estás con alguien a veces, no digo siempre, te ves, te dejas de hablar, te volvés a ver, te dejas de hablar, te volvés a ver. Ese vínculo, desde el día cero que empezamos a salir, fue un vínculo lleno de amor, de contención, de consentimiento. Nada más alejado de violación, abuso, de drogarlo. Nada de eso. Nada de eso. Lo vuelvo a negar. Lo necesito negar rotundamente todo el tiempo. Necesito hacerlo. Porque me hace mierda escucharlo cada vez que lo escucho. Sumado al tema de la edad, ¿no es cierto? Que se los vuelvo a decir. Tampoco es cierto. Miren, yo entiendo que Lucas necesita evidentemente sanar su historia. Pero, no es acusándome a mí de cosas que no son ciertas. No es el sanar su historia acusándome a mí de cosas que yo no hice. No es así. Yo no quiero arreglo ni pacto entre las partes. Yo esto quiero dejarlo bien en claro. No quiero un pacto. No quiero un arreglo. No quiero nada de eso. El daño el daño que a mí se me está haciendo es tan enorme es tan enorme que yo no quiero necesito el juicio a la verdad. Lo necesito. y los elementos están para que yo los pueda llevar a cabo. De ahí se encargarán las personas que tengan que hacerse cargo de lo necesario. Pero yo lo necesito. Yo necesito recuperar mi vida así de siempre como se los digo. Gracias.